Lo que le han subido a este gas no se lo han bajado al otro y esto no estaba para subirlo, lo que estábamos esperando es que ese precio mantuviera porque los combustibles tienen tiempo que está altísimo y el petróleo está bajando Imagínate, entonces Esto de gas natural es para nosotros la gente pobre en trabajar Ahora mismo el gas natural como está, el precio que está no es muy rentable No es muy rentable, uno ya porque tiene el equipo puesto Entonces hay que hacer la fila, imagínense ustedes, estamos feos para la foto Ahí no nos cuadra a nosotros porque si no hubiera que hacer fila Está bien, uno lo va a echar y se va Recuerda que pedir una hora, hay que pedir una hora y hasta hora y media en una fila Después hay que comprar los caros también El gas no fue el 5 pesos que les unieron, sino fueron 10 pesos De 5 pesos por cada metro, son 200 pesos al tanque de gas Este tanque no hay que no aguantar, esta situación Ahora tenemos que tirar a la calle obligatoriamente La única manera que uno tiene que sentir es así Tirar a la calle, paralizar